hola qué tal amigos cómo están sean todos ustedes muy bienvenidos a neo el programa informativo de UMC y como ya sabemos lo que se nos viene es el evento no pain no gain en donde buscaremos a nuestro próximo campeón máximo de UMC para ello empezaremos con nuestro torneo de 16 luchadores en el cual ya desde el próximo programa ira empezaremos con las batallas y amigos hablando del programa ira algo que la rompió en el programa ira pasado fue esta batalla entre la soa michelle la presi enfrentándose a don ritchie y esto debido a las burlas que se han vivido después del festival de viña del mar amigos tendremos la posibilidad de ver alguna otra batalla en el evento no pain no game terremoto en la política china amigos y con esto nos despedimos y los dejamos con esta batalla una pareja mixta simultánea y por un lado vendremos a los jóvenes chinos chunrai y chan enfrentándose a megaman roll hasta la próxima battle 1 Open a con la Un partido Un partido Un partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!